José González Valencia, La Chepa, uno de los máximos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, fue detendido en la ciudad de Fortaleza, Brasil, donde disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en un exclusivo complejo turístico. Al parecer González Valencia huyó de México y se escondió en Bolivia, donde obtuvo documentación falsa. José González Valencia ejerció el mando operativo del CJNG tras la detención de su hermano Abigail González Valencia, el mayor de los Cuinis, y se convirtió en el jefe de seguridad de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el principal jefe de la organización. Según la PGR, La Chepa, organizó algunos ataques contra corporaciones policíacas de Jalisco en represalía por los operativos contra la organización criminal, también encabezó las operaciones para conquistar el territorio que dejó en Michoacán el cártel de los Caballeros Templarios luego de ser desarticulado. De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, José González Valencia es parte de una familia involucrada en el tráfico de drogas en México, pues Armando Valencia Cornelio, el Maradona, fundó el cártel del Milenio, que operaba principalmente en Michoacán y Guerrero. Este grupo enviaba cocaína a los Estados Unidos y fue uno de los primeros en traficar drogas sintéticas. El cártel fue prácticamente extinguido durante el gobierno del expresidente Vicente Fox, 2000-2006, sin embargo, los hijos y hermanos del fundador siguieron activos. Tras la extinción del cártel del Milenio, Abigail González Valencia, se alió con su cuñado, el Mencho, para crear un nuevo grupo que colaboró con el cártel de Sinaloa hasta 2010. A partir de ese año, empezaron a disputar a sus exaliados el control del narcotráfico en Jalisco, uno de los principales centros de operación financiera del grupo de Sinaloa. Abigail fue detenido en febrero de 2015 y, a partir de ese momento, su hermano José ocupó su lugar en la organización. José González Valencia quedó a disposición de la máxima corte brasileña, que tiene que pronunciarse sobre su extradición a México. Más información en el blog del narco.com ¡Gracias! ¡Gracias!